La SEGOV, publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, DOF, con el cual se crea la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas de la Policía Federal. Entre las funciones que tendrá se encuentra fungir como enlace de la Policía Federal con otras instituciones, autoridades jurisdiccionales y ministeriales, en materia de intervención de comunicaciones privadas. La Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas de la Policía Federal tiene como objetivo implementar únicamente las acciones y mecanismos de apoyo, coordinación y colaboración necesarios para atender aquellos temas que se vinculen con las funciones de la Policía Federal en materia de intervención de comunicaciones privadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, menciona uno de los artículos. La recién unidad será un enlace con los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para el cumplimiento de los fines previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El documento menciona que la unidad estará a cargo de un titular quien tendrá que asistir al Comisionado General en aquellos asuntos en materia de intervención de comunicaciones privadas, excepto tratándose de la representación legal que le corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal conforme a la Ley de la Policía Federal y su reglamento. Además suscribir los documentos que sean inherentes al ejercicio de sus funciones, acordar e informar al Comisionado General de la Policía Federal el despacho de los asuntos de su competencia, y las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables en la materia o aquellas que le encomiende el Comisionado General de la Policía Federal.